¡Ah! Mira nuestra ausencia y comienza a atardecer Y las nubes lentas se maduran en el cielo y no creí otro dolor Que regresa la oración, se puede ir cuando atardece Como el cielo que se va y me quedo solo con la estrella de tus ojos Por la luz de soledad atardecer Ven adentro al luz, quiero estar en tu dolor Y cuando te vayas, sobra que aprendió a morir Te llamaré de amor, por nuevo sorprende la muerte Soy pañuelo de tu adiós He partido a tu distancia Que me roba la ansiedad Tu camino se va a... Por la sangre de los gritos al cantar Te despides hacia Dios ¡Ah! Mira nuestra ausencia Le devuelvo mi cantar Lo dejo en el aire, la guitarra de las hojas ¡Uh! Uh! 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 Un salón de tu mirada Ah! Ah! A acardecer Ven, ven la luz, quiero estar en tu dolor Y cuando te vayas, son las que aprendió a morir Te llamaré, soy tu amor, desde la muerte Soy pañuelo de tu adiós Soy pañuelo de tu adiós